... Acá hay una, voy a tirar Quedo allí nomás Botas tiro Sí, filmé todo ahí Ya está Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Que tirazo, loco Que hijo de puta Para, para Espero que haya quedado grabado Que tirazo con la SR1000 Que hijo de puta, boludo Creo que quedó filmado en el visor acá No, 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 no Que tirazo, a ver, mostré la chumbera Con la SR1000 Que tirazo 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 Con la SR1000 Se lo había pegado igual A ver Sí car Que tirazo Que tirazo Que sounds like Otro tirito con el Ducapolo 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 Otro tirito con el Ducapolo